¡Somos clásica, la que paga ganar! 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 ¡Somos clásica! Hola, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. A Supergiros llegó la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance. De tres cifras, solo debes acercarte a tu Supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones, autorizado EduSuerte. Este es el sorteo 3.429 de la Fantástica, autorizado por EduSuerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de EduSuerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 11-74. Juguemos la Fantástica y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas con nuestros delegados en día y registrados giros a través de Supergiros. Estamos presentes en más de 20.000 puntos en toda Colombia y también en nuestra aplicación Supergiros móvil para que giros cuando hay Supergiros. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 1. En la segunda balota tenemos el número 7. Nuestra tercera balota es la número 6. En la cuarta y última balota, el número 1, 17-61. 17-61 es nuestro número ganador en esta noche de jueves 21 de octubre de 2021. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo de la Fantástica desde Cartagena, capital del departamento de Bolívar. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos mañana a la 1 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La Fantástica la que paga ganar. Feliz noche para todos.